La verdad es que el distintivo que tiene la UP en particular, yo lo describiría en varias palabras, integridad, calidad, ética, trato humano y sin duda excelencia académica. La UP en particular tiene la característica de que tiene rotaciones en los mejores hospitales del país, en las mejores instituciones. Yo pertenecí a la séptima generación y realmente siento que me he desarrollado de forma completa, no solamente desde el punto de vista clínico, sino en investigación, sino en un liderazgo, en un proyecto de liderazgo y sin duda como profesor. Tuve la oportunidad de viajar a Pamplona, en España, y rotar en el hospital universitario. Dentro del punto de vista de voluntariado, pude participar en un proyecto de las cirugías de cataratas en Tlapa, Guerrero, y la verdad es que la sensación que te da es cuando descubres que esto es lo que quieres hacerte a tu vida. Mi experiencia profesional que podría haber cambiado mi vida, igual las podría enumerar en el poder haber ingresado a los hospitales que yo quería, el poder hacer también una maestría en bioética en la universidad y en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Nutrición, y convivir en comunidades muy apartadas, muy marginadas de Oaxaca y en comunidades de Yucatán investigando, bueno, pues me ha cambiado prácticamente mi forma de ejercer la medicina. Otra oportunidad que he tenido es dar clases en UPEC, que me hace muchísima ilusión convertirme en una persona que también puede transmitir no solo sus conocimientos, sino esta sensación de pasión ante lo que hago. ¡Gracias!